hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día estoy acá bueno como podrán ver en el título después de tres salidas de pesca río blanco quinchilca y chamisa así es como están estas botas encontré o bototos de vadeo estos bototos de vadeo los compré por un tema de qué tan resbaladizo son los ríos acá en el sur y dado que me caía el río en quinchilca compré con suelas de fieltro voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde pueden ver el unboxing y mis primeras impresiones y ahora contarles que después de tres salidas pueden ver algunas cosas por ejemplo estas costuras de acá ya se están desarmando y luego lo que me llamó la atención y que le mencioné creo en uno de los vídeos era íbamos a ver cómo nos iba con estas pasadores o objetos metálicos porque yo creía que podían romper los cordones y efectivamente después de sólo tres salidas los cordones como pueden ver están rotos ahí y en este todavía no se rompe pero está a punto de romperse no sé si se alcanza a ver bien ahí se los quería mencionar porque se estaban pensando en comprar algo así tal vez piénsenlo de nuevo por el precio un poquito más de lucas se pueden comprar las corques que vienen con suela de fieltro y en el camino se pueden comprar suela de goma y así para caminatas largas son tan pequeñas que nos pueden andar trayendo su mochila las cambian caminan de regreso o si es que tienen que ingresar o caminar mucho de ida van con las de goma cambian a fieltro y así las van rotando y les puede ser de utilidad o buscar otra alternativa en fieltro que no sea esta marca y modelo o que no sea este modelo en particular no sé a lo mejor tuve mala suerte lo bueno es que esto se puede cambiar fácilmente por cordones de paracord vamos a ver si se sigue rompiendo porque el resto a pesar de esos detalles especialmente este si se fijan el stitching o la costura acá por fuera se ve bien ha salido por la parte de adentro donde están saliendo esta así que no sé vamos a ver cuánto dura les voy a seguir reportando en la medida que vaya encontrando cosas y así vamos avanzando no voy a cobrar la garantía porque quiero ver cuánto dura y así tener una sensación clara también podría cobrar la garantía y contarles las experiencias sin embargo la experiencia de la garantía con roland gun para mí siempre han sido buenas pero dado que este canal es para descubrir cosas y hacer cosas en esta ocasión no la voy a cobrar y vamos a ver cuánto duran cuánto me sirve con el cambio qué cosas se pueden hacer así ustedes también van aprendiendo y en el caso de que se compren algunos bototos que no tengan garantía pueden ir haciéndoles reparaciones en el camino les voy enseñando y así todos ganamos yo aprendo en el proceso ustedes también eso era era breve pero si quería hacerlo notar y vamos a ir a medida que progresa temporada no sé si va a pescar mucho esta temporada por lo que veo ya no tanto espero que sí y cuando finalmente fallen voy a hacer un resumen voy a hacer un listado de todos estos vídeos así que si este vídeo les fue de utilidad les sirvió denle like si les gustó quieren hacer comentarios no se olviden dejar sus comentarios en la sección de comentarios compártelo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad